Desde que lamentablemente la productora Magda Rodríguez partió de este mundo, las cosas han estado sumamente serias. Los altos mandos de Televisa le dieron el beneficio de la duda a Andrea Rodríguez después de que su hermana ya no se encontraba con nosotros. Pero ahora todo parece indicar que pronto la van a correr. Este secreto a voces asegura que la nueva productora no está dando los alcances que ellos estaban esperando, haciendo énfasis en que Magda Rodríguez dejó un lugar enorme, el cual Andrea no puede llenar. Este es el Mura de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! En la televisora de San Ángel se dice que se han cometido muchísimos errores desde que Magda Rodríguez partió de este mundo, los cuales principalmente han sido causados por Andrea Rodríguez. A los ejecutivos se les está acabando la paciencia y más de uno ha llegado a afirmar que esta productora no va a llegar al mes de febrero. La pérdida de Magda Rodríguez fue tan repentina que no tuvieron ni siquiera un tiempo para pensar quién podría ser el suplente perfecto. Los nombres de muchísimas personas estaban escritos en una lista para ver quién podía encabezar el matutino hoy. Sin embargo, los ejecutivos de Televisa prefirieron que Andrea Rodríguez se quedara con este puesto. Y si bien la hermana de Magda seguía muy de cerca los pasos de la productora, Televisa decidió ponerle un tutor a Andrea para que la ayudara en este proceso de transición. El productor Nino Cannon Jr. era el que se encargó de apoyar a Andrea en lo que ella se acoplaba a su nuevo puesto, sintiéndose la que ya sabía todo de todos. Y en pocas palabras, la muy sabionda. En menos de 15 días, Andrea Rodríguez aseguraba que ya podía volar sola, anunciando que sería la titular absoluta del programa hoy. Muchas personas cercanas al programa aseguran que en pocas palabras los humos se les subieron a la cabeza, sin importarle que su experiencia era mucho menor que las ganas que tenía de estar en el programa. Andrea comenzó a tomar sus primeras decisiones. ¿Y cuáles fueron estas? Pues empezar a correr al personal que ella creía innecesario, como fue el caso de los presentadores Arturo Carmona y Pedro Prieto, a quienes dicen por ahí que realmente les dio las gracias porque no les caía bien. Yéndose por ese mismo camino de decisiones, ella tomó decisiones contrarias y empezó a contratar personal que anteriormente había sido despedido, como lo es el caso de Mauricio Mancera, así como diferente personal de apoyo que se ubica detrás de las cámaras. Pero aquí definitivamente lo que no ha cambiado o ha cambiado para mal es el rating del programa. Desde la pérdida de Magda Rodríguez, el rating ha ido en picada y Andrea Rodríguez ya no sabe ni qué hacer. En esta desesperación, ella empezó a tomar medidas que a los ejecutivos de Televisa no les agradó ni un poquito. Déjame te platico que entre estas medidas que no estaban del todo bien, Andrea quería empezar a presentar contenido para adultos en un horario familiar, como lo son pasarelas de lencería y trajes de baño, así como secciones de debates subiditos de tono, además de agregar juegos un poquito más picantes y sensuales. Andrea Rodríguez estaba totalmente desesperada por subir los números, sin llegar a pensar que sus jefes ya estaban tomando en cuenta otra decisión. Justo esta semana trascendió que ella fue llamada por los altos mandos para reprenderla y que suspendiera todos los planes, que no se ajustaban al espíritu familiar que tiene este matutino. Ya bien regañada, Andrea Rodríguez tiene que reformular todos y cada uno de sus planes y tiene que empezar a ver cómo va a subir el rating sin meter ese tipo de contenido. Para este momento se está esperando que la permanencia de Andrea Rodríguez en el matutino sea muy corta debido a que es incapaz de llenar la vacante que dejó su hermana de una manera eficiente. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que los ejecutivos de Televisa, si le vayan a decir a Andrea Rodríguez que deje de ser la productora de hoy, ¿Crees que por asesorar en un principio a Andrea pongan a Nino Kanun Jr. como productor oficial o será alguien del elenco del programa a quien pongan como productor o productora? Este fue el muro de la fama y me interesa saber todas tus opiniones, así que déjamelas aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.